¡Feliz paseo, chicos! Y bien, ¿pudieron encontrar el tesoro escondido? ¡Ahí estaba! Muy bien, chicos, ¡vamos todos allá para otra canción! Sé que hoy brillará el sol para mí Pues gracias a ti me siento feliz Sé que hoy brillará el sol para mí Tú puedes ver, caras reír Soy muy feliz aquí Todos maravillosos son Los llevo muy cerca Los llevo siempre en mí Todos maravillosos son Los llevo muy cerca Los tengo siempre en mí Son todo para mí Tú bailarás, yo voy a cantar Y sonreirás, me vas a animar Estrellas serás y me alumbrarás Ustedes me dan felicidad Y al mundo harán brillar Todos maravillosos son Los llevo muy cerca Los llevo muy cerca Los llevo siempre en mí Todos maravillosos son Los llevo muy cerca Los llevo siempre en mí Son todo para mí ¡Chao! 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 Cuando el sol brilla Nos hace sonreír Compartiré un día feliz ¡Sí! 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 Todos maravillosos son Los llevo muy cerca Los llevo siempre en mí ¡Sí! 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 Todos maravillosos son Los llevo muy cerca Los llevo siempre en mí Son todo para mí Nananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hi-fi! ¡Hi-fi! ¡Cantemos! ¡Hi-fi! ¡Hi-fi! ¡Five! 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 ¡Cantemos! ¡Todos aquí nos divertiremos! ¡Adiós!